Yo quiero que ahora por favor ustedes se concentran bien en lo siguiente Imagínense que van en un rayo que tiene también su caudal con una velocidad en ese sentido Y ahora, yo estoy aquí, lo quiero cruzar Puedo cruzarlo nadando, puedo cruzarlo en una lancha, en un yate, lo que sea Pero lo voy a cruzar, ¿sí? Entonces tú dices Mira, pana, yo estoy aquí Quiero llegar aquí Para poder llegar aquí, justo en la parte, en la parte, en la frente Yo no puedo nadar en esa dirección Porque la corriente me va a jalar, ¿sí o no? Tú vas a nadar, me echándole ahora y voy derechito, voy derechito La corriente llega y voy a hacer la corriente para allá Porque es que la corriente te llevo ¿Cierto o falso? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para poder llegar? Ya sé, corté lo que más dice que tienes ¿Qué tienes que hacer tú para poder llegar a la orilla? Nadar con un ángulo de inclinación hacia allá Porque al nadar con un ángulo de inclinación hacia acá El agua, a medida que tú vas cruzando, el agua, a medida que tú vas cruzando, te va a ir llevando y vas a caer aquí enfrente ¿De acuerdo? Entonces son detallitos ahí técnicos que no te tendría que hacer Voy a ir escribiendo la producción Tenemos un río que destruye el agua con una rapidez del agua de 20 metros por segundo Hay una persona que quiere cruzar el río en una lancha con una velocidad relativa al agua de 4.2 metros por segundo hacia el norte El río tiene 800 metros de ancho y nos preguntan qué velocidad tiene la lancha relativa a la tierra Cuánto tiempo tarda cruzar el río esa persona Cuál es la posición final de la lancha con respecto a la posición inicial O cuál fue su desplazamiento, si lo quieren ver así, mejor dicho Con qué ángulo debería cruzar desde el inicio si él quiere llegar justo a un punto que está enfrente del punto de partida Vamos a empezar a analizar el enunciado solamente Tenemos un río, una vista aérea, donde sabemos que tiene 800 metros de ancho ¿Ok? El ancho del río Un dato del ejercicio Se quiere cruzar, vamos a poner que estoy aquí al principio Y quiero llegar a la otra ría Sabemos que el río fluye a 20 metros por segundo hacia el eje Es decir, el agua va en este sentido Con una rapidez de 20 metros por segundo Si quieres llamarlo velocidad, pues sencillamente aquí tendríamos nuestro sistema de referencia Y Y Y sería entonces 20 y La velocidad Bien Este Observe por favor que la rapidez que nos están dando En este caso sería de 4.2 Pero ya tenemos de hecho hasta la velocidad Del hombre que quiere cruzar con la lancha Es de 4.2 Apuntando hacia el norte Es decir, que el pana que va aquí Va a empezar a cruzarla Apuntando hacia el norte Con una rapidez de 4.2 Bueno, vamos a poner aquí 4.2 Y la rapidez por segundo Si lo quiere una más velocidad Se viene dirección J Pasado en el sistema de referencia La primera pregunta ¿Cuál es la velocidad que tiene la lancha relativa a la Tierra? Observe que esta velocidad es relativa al sistema que va en movimiento Sería para nosotros Este es B' Este de aquí sería U Nosotros estamos buscando la velocidad de la lancha Es decir, de la partícula vista desde la Tierra Es decir, del sistema fijo Es decir, el vector B Recuerden que si tienen el vector B Es igual al Que este es el vector velocidad De la partícula respecto al sistema fijo Va a ser igual al vector velocidad del sistema de referencia Que va a ser el movimiento Más El vector velocidad De la partícula vista del sistema de referencia En movimiento ¿De acuerdo? Para nosotros En el ejercicio Este que está aquí es B' Mientras que este que está aquí Que son los 20 metros por segundo Que es la velocidad del río Es U Por lo tanto El vector U Lo podemos decir Que es 20 En I Mientras que el vector B' Es 4.2 En J Si subimos aquí El vector B Va a ser al final 20I Más 4.2 En J ¿Y quién es este vector velocidad que tenemos acá? La velocidad de la lancha Respecto A la Tierra Y observen por favor Que tiene una componente Mí Y una componente J De ahí Como está el módulo Claro Si me piden la rapidez Saco el módulo Claro Ahora Voy a hacer aquí No es que ya se movió por acá Sino que voy a hacer aquí El triángulo relacionado Vean por favor Que va a hacer este movimiento Esta es su velocidad respecto al agua Este de aquí Es el V' Esta es la velocidad Del sistema que va a movimiento Que es el U Y al sumar esos dos rectores Le enviamos el Voy a sumar este más este Es el vector B Que yo Si estoy aquí Viéndolo a él Él se va a estar moviéndonos así Porque el agua lo va a mejorar Y tiene dos sentidos Bueno Entonces ¿Cuáles son los componentes Bueno, la velocidad? Esa sería la respuesta Para la pregunta ¿Cuál es la velocidad Que tiene la lancha Relativa a la Tierra? Sería 20 Dirección I Más 2.2 En moto Ahora la pregunta es El tiempo ¿Cuánto tiempo tarda No se va a abrir? No se va a abrir En la razón No se va a abrir 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 Gracias. Vamos a buscar cuánto tiempo tarda en cruzar desde este punto a este punto, ¿ok? Estamos hablando de una rapidez constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí no hay movimientos acelerados. Para la posición, recuerden que el vector posición es una posición en X inicial, más la componente en X por el tiempo, más la aceleración en X por cuadrado sobre 2 en Y, aceleración en X por si acaso. Y en J, te quedamos en la posición inicial en Y, más la componente en la velocidad en Y, por el tiempo, más la aceleración en Y por el tiempo cuadrado sobre 2. Esto es claro. Porque observen que en la posición R, si nos vemos en nuestro gráfico, todo esto que está aquí, que es la componente en Y, es la distancia que se desplazó hacia allá. ¿Cierto? Y la componente 4, que es esto que está aquí, es la componente que va a ser allá. La suma de esto más esto me da el vector de posición. Bien. A nosotros nos estamos preguntando cuánto tiempo tarda en cruzar el río. Recuerden que de estas ecuaciones, voy a sacar que X es igual a la X0 más BX0 más A de cuadrado. A. El movimiento no es acelerado, entonces yo puedo intervlar a A. A. Y aquí hay un movimiento en X y aquí hay un movimiento en Y. Hay un detalle que lo acabo de ocultar. Por ser un movimiento que no es acelerado, esto es 0 y esto es 0. Se baja. La posición inicial en X y en Y, por repartir desde tu sistema de referencia, también va a ser 0. ¿Cierto? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el tiempo que tarda? ¿Basado en esta o en esta? Abo me handico que tarda aquí a esta. Raisar dalo más cerca. Eso para ver nosotros como I con antes. El movimiento en X va a ser la velocidad en X por el tiempo el movimiento en Y la velocidad en Y por el tiempo. Tú no puedes decir que las componentes en Y son porque a grabar la longitud ya son assez écrit. No, no lo puedes decir lo tengo mucho. Porque tú al final tú dices lo siguiente Mira, si la posición en Y inicial fue 0 Al cruzar el río Como yo quiero es el tiempo que estás Al cruzar el río, ¿qué asumes tú? Ya el pan está aquí, en Y En X, ya el pan está aquí Es decir, que para llegar de Y a Y Tuvo que en Y moverse 800 metros que es el ancho del río ¿Cierto? Por lo tanto, este valor que está aquí De un lado Estos son 800 metros ¿Quién es la componente de Y de la velocidad? Para eso tienen aquí la velocidad Vezes Y es 4.2 ¿De acuerdo? Ahora, ¿puedes saber cuánto se desplazó en X? Con el ser Y a este valor que está aquí ¿Tengo la velocidad en X? Sí 20 ¿Tengo el tiempo? Todavía no, pero aquí consigo el tiempo Aquí consigo el tiempo Que tardó en llegar allá Y ese tiempo lo coloco aquí Y consigo cuánto se desplazó también en este espacio ¿Queda claro? Tienes un momento Como lo tengo un metro sobre el segundo torque Pasarles 800 metros Ah, no, ya, mentira, nada O sea que nada en centímetros Ok Estaba más accidente ya, papá Me recomiendo esto un solo Ajá Borro aquí abajo un momentícola de la posición Ya esto quedó claro Vean que siempre hay alguna empeza en el vector posición O sea, en Y entonces Estamos en 800 metros La componente en Y La velocidad es este 4.2 Que está aquí Y eso hay que multiplicarlo por el tiempo El tiempo es adimensional En cuanto a De los componentes vectoriales El tiempo sería ¿Qué me va a hacer por ahí? ¿Se acertó la cuenta? La velocidad es aproximadamente 200 O sea, 194.2 Un poquito menos 200 Pero por ahí va lo mejor 100 Ah, yo tengo que 190.5 Esto me va a reunir a ese 190 Bien Entonces el tiempo Que tardó en cruzar el río Fue de 190 segundos ¿Ok? Ahora Esa es la respuesta que está aquí Esa es la respuesta es la B Es el tiempo que tardó Lo otro que le estaba diciendo yo Con X Me estaba adelantando La tercera pregunta ¿Cuál es la posición final de la lancha? Si esta es la posición final Y entra en la componente de Y La componente de J Por lo tanto La posición final De la lancha Va a ser El componente de X Que no es contrato Vemos que no todavía más La componente de Y Que sé que son 800 metros ¿No? 800 en 4 Ok, ya está De otro lado Aquí Este es el que termina de su falda Tendría que multiplicar Esto es 190 por 20 ¿Traes cuántos kilómetros? ¿Cómo? ¿Traes cuántos kilómetros? Eh, no, pero no En metros igual Para que no se Enfraga O sea, no podemos entrar aquí En un vector Una unidad de más Esto es 190 por 20 A lo primero Esto, por ser brazo esta sería la posición final del chano esta sería ya cuál es la velocidad para que la lancha la tenemos aquí cuál es el tiempo que tardar la tenemos aquí cuál es la posición final de la lancha que está aquí ok ahora porfa necesito que ustedes un momentico analicen esta pregunta y qué harían ustedes nada más físicamente no hay un número ni nada no tiene un ángulo puntual qué harían ustedes si quieren llegar justo al frente piensen un momentico el mismo ángulo que se puede agarrar aquí el mismo ángulo que se forma con el conjunto de partida y de llegada sería igual pero del otro lado no sé si me explicas aquí tengo un ángulo ¿no? ¿sí? tengo un ángulo aquí ¿sí? les pregunto yo este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí ¿sí o no? sí al efecto de U será un ángulo semelante ¿no? sí vamos a mostrarlo teóricamente simplemente hablando para que vean el porqué esta distancia se puede decir que es la velocidad en Y por el tiempo y observa que es la componente en Y de la velocidad que es esta por un escalar tú no le cambiaste la dirección en el sentido simplemente levantaste la magnitud ¿sí o no? sí y esta de aquí que es en Y que es esta distancia es la componente en X de la velocidad que es esta misma de acá por el mismo escalar o sea tú lo multiplicaste por el mismo escalar tanto en la X y la Y si fuesen dos valores distintas ya estás alterando el triángulo y estás alterando el ángulo ¿de acuerdo? entonces sacar este ángulo o sacar este ángulo al final es el mismo ¿de acuerdo? ahora si yo quiero llegar al frente es decir empecé aquí y quiero que van a llegar es aquí tendría que agarrar esto y girar por ejemplo ¿sí o no? es decir irme con esa dirección para que el agua en el caso me lleve ¿verdad? que eso en realidad no sería esta flecha aquí vean que este sería el vector posición tú tienes que trabajar esto en el vector velocidad porque aquí es donde estamos haciendo la esta cuenta entonces ¿qué pasa? si tú partes si tú estás en un río estás aquí quieres llegar junto al frente la velocidad del río sigue siendo en este sentido tu velocidad inicial no puede ser en Y tiene que tener componente tiene que estar así ¿de acuerdo? quiere decir que esta va a ser ahora U esta va a ser el B' para que cuando tú vengas y te vean desde el mar desde la tierra perdón te vean en línea recta repito este fue el que tiene que ser confuso sigue siendo cura el río hacia allá yo quiero llegar de aquí a aquí quiere decir que si me ven desde aquí parado alguien me va a ver en línea recta pero yo no ve en línea recta la lancha me va a ver así entonces esta velocidad que apunta hacia allá es la B' que es la velocidad que debe tener la lancha con respecto al sistema de movimiento que es el agua y este es el ángulo con el que debes ir para poder llegar al frente que al final es el mismo azul ¿quedo claro? si ¿seguro? conclusión ¿con qué ángulo deberías cruzar? entonces tendrías que buscar de aquí desde el triángulo al rectángulo ¿queda tiempo? vamos a hacerlo porque ¿no puede ser de una vez de un triángulo de un rectángulo? ¿cómo? ¿no puede ser de un triángulo de 45? no, 45 no ¿pero si está en un rectángulo? puede tener 27, 52 20, 60 etc que sea rectángulo de pinga que sea rectángulo le permite usar pilar a lo que algunas razones que yo no me pero y si no es rectángulo ya es otro feo o sea si tienes una broma así ya tienes que trabajar con leer seno leer pro seno con picar con la mitad para tener el triángulo rectángulo ¿vos sabes? que sería aquí la proyección del rector un vector de tránsula ahora basado en aquello tendríamos un triángulo rectángulo donde esta magnitud era B' que era 4.2 esto tiene el resto esta magnitud era 20 ¿ok? y la idea es calcular este ángulo que está aquí y observa que tengo los carteles este es el opuesto este es el adescente el ángulo que tenemos en el mal instrumento tita sería la cotangente de el opuesto entre el adescente que es el 4.2 y ese va a ser el ángulo que tú debes tener en la otra dirección y de aquí si con el ángulo de 60 ya tenemos el ángulo con el ángulo ahora realmente sacas la cotangente y ese ángulo ahora te ven por acá por si quieres sacar pues serían estas dos componentes tendrías aquí el u aquí tendrías el v esta es la la velocidad que va a tener con respecto al al la orilla y este sería la velocidad primera esta va a ser la inclinación que tienes que tener para poder hacer el recorrido y terminar justo justo enfrente en el punto al frente del v ¿ok? la ola la ola Gracias.